¿Estaba yo el otro día parando un objeto imparable? Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Terminator Salvation. Nos ubicamos en el 2003, poco antes del juicio final pospuesto de la tercera película, y con un tipo llamado Marcus esperando en el corredor de la muerte. Resulta que los de Cyberdeal le ofrecen la posibilidad de donar su cuerpo a la ciencia después de ser ejecutado, y este acepta. Así que le ponen la inyección letal, y un año después el mundo queda arrasado por una guerra nuclear provocada por Skynet. Y ahora tenemos un salto temporal que nos lleva hasta 2018, en donde el planeta está prácticamente gobernado por las máquinas, y un pequeño grupo de personas conocido como la Resistencia le intenta plantar cara. Y el famoso John Connor, que fue un pilar fundamental en el argumento de las tres anteriores películas, lidera un ataque hacia unas antenas para recopilar cierta información sobre Skynet. Las escenas de acción son bastante buenas, y por primera vez en la saga le dan un enfoque diferente, ya que en este caso es acción puramente bélica, ambientada en un mundo ya arrasado donde la batalla se desarrolla entre humanos y máquinas. Es una pena que todavía utilicen armas de plomo y que apenas se vea la tecnología que nos habían enseñado, porque habría quedado bien ver disparos de plasma, pero bueno, igualmente es entretenido de ver. El asunto es que una vez se infiltran en las instalaciones descubren que Skynet estaba trabajando en el modelo T-800 que se podía hacer pasar por un ser humano, tal y como pudimos ver anteriormente. Entonces en cierto punto John sale afuera para perseguir a un transporte, y de repente Skynet revienta todo con una explosión gigante porque al parecer les había tendido una trampa. Y ahora quiero comentar varios errores. El primero es que pese a que John se estrelló con el helicóptero no tiene ninguna herida. El segundo es que al poco rato lo ataca un Terminator medio reventado que tenía justo al lado. Y lo que me parece extraño es que no lo hubiera visto, porque digo yo que la máquina haría bastante ruido al acercarse. El tercero es que John Connor, supuesto fundador de la Resistencia, ahora es un mandado que obedece las órdenes de un alto mando del que nunca se había oído hablar. Y pese a que supuestamente la línea temporal se cambió con Terminator 3, se suponía que John seguiría siendo el fundador de la Resistencia gracias a que el padre de Kate era del ejército y le ayudaría a conseguir los contactos necesarios. Pero no, ahora obedece órdenes. Y el cuarto, y posiblemente peor de todos, es que justo después de la explosión aparece Marcus de entre los escombros, vivito y coleando. Pese a que la base en la que estaba supuestamente muerto reventó con una explosión gigantesca. Pero hey, ni una sola herida. Más tarde descubriremos que no es del todo humano, pero aun con esas no tiene sentido que soporte una explosión de ese calibre y no tenga ni siquiera un solo arañazo. Como veis, pese a que el concepto de la película es interesante, tiene bastantes errores y os aseguro que la cosa solo acaba de empezar. Así que para no bloquearme demasiado voy a seguir con la historia. El caso es que al poco rato John se reúne con el alto mando de la Resistencia que se esconde en un submarino. Lo que ya no sé es de dónde sacaron el combustible durante los últimos 13 años, porque recordemos que el día del juicio final se pospuso hasta 2004. Pero el tema es que tienen uno y descubrieron una frecuencia de onda que es capaz de desconectar temporalmente a las máquinas y así evitar que obedezcan a Skynet. Además la propia Skynet hizo una lista de sujetos a los que va a exterminar dentro de una semana, entre los cuales se encuentra el propio John Connor en segunda posición y Kyle Reese en primera. Y con esto una vez más se comete otro error. A estas alturas es bien sabido que Kyle es importante porque sería el padre de John tras viajar al pasado. Pero claro, eso es algo que teóricamente todavía no sucedió y además los únicos que saben esto son Sarah Connor, que murió de leucemia en el 97, su hijo John gracias a las grabaciones que le fue dejando su madre y quizás Kate por ser su mujer. Pero claro, ¿cómo es posible que Skynet quiera matar a Kyle si ni siquiera el propio Kyle sabe que se acabaría convirtiendo en el padre de John Connor? Esto es un error gravísimo porque todo el argumento de la película se sostiene sobre la idea de querer salvar a Kyle y en realidad ni siquiera debería estar en peligro ya que repito, no hay forma de que Skynet pueda saber quién es en realidad. Y no me digáis que lo predijo porque una cosa es que sea una superinteligencia artificial y otra que sea la Akinator. Así que nada, un fallo más para la colección. Siguiendo con la trama, Marcus se fue abriendo paso por un mundo devastado que no es capaz de reconocer y de repente tiene un encontronazo con un T-600 que se lo intenta cargar, pero por suerte unos chavales lo ayudan y derriban a la máquina. Y sorpresa, porque uno de ellos era el mismísimo Kyle Reese. Y aquí hay dos errores casi consecutivos que voy a comentar más tarde para no saltarme cosas, pero ojo, cuidado. La cuestión es que después de ponerse un poco al día, Marcus comprende que está en el futuro y juntos escuchan los mensajes de radio que emite John Connor para los supervivientes. Pero poco después, cuando cada uno se ve a ir por su cuenta, los persigue un robot de Skynet y al final acaban colaborando para deshacerse de él. Así que al poco rato llegan a una gasolinera en la que se encuentran con unos supervivientes humanos y de repente se interrumpe todo porque un robot gigantesco empieza a capturarlos a todos para llevárselos a los campos de exterminio. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se haya acercado un robot de esas dimensiones y que nadie se haya dado cuenta tanto en lo visual como en lo sonoro? Es que me parece imposible. ¿Que me dices que se acerca un dron pequeñito? Pues vale. Pero que semejante mastodonte se acerque en sigilo y los pille por sorpresa me parece de coña. Y ya de paso, menuda cortada de rollo que a los 30 segundos de conocer supervivientes ya tengamos un conflicto con Skynet. Si la trama se va a ambientar en un futuro posapocalíptico, por lo menos que nos dejen comprender un poco mejor cómo funcionan las cosas. No pasa nada por posponer la acción un par de minutos. En fin, que mientras los extras caen como moscas, Marcus y compañía le intenta plantar cara al robot y al poco rato tenemos una persecución en la que unas motos Terminator les intentan dar caza. Entonces, tras alguna que otra fantasmada, acaban capturando a Kyle y a la niña que lo acompañaba, y aunque al poco rato aparecen varios cazas de la Resistencia para ayudar, al final terminan derribados y Marcus se cae al agua. Por cierto, un poco extraño lo de que hubiese una nave volando por debajo del puente justo cuando Kyle se cae. Es como si ya estuviera todo pensado para pillarlo al vuelo. El asunto es que Marcus se reúne con una piloto superviviente llamada Blair y juntos deciden ir a donde la Resistencia. Y una vez más se encuentran con unos supervivientes, pero la película decide solucionar excesivamente rápido el problema. Porque eran saqueadores, los derriban enseguida y a otra cosa. Parece que les da miedo profundizar un poco en el estilo de vida humano y como el día del juicio final los volvió hostiles ante todo. Y es una pena, porque dada la temática tenía muchísimo potencial. Paralelamente, la Resistencia prueba la señal inhibidora con diferentes Terminators y resultó ser un éxito. Así que el alto mando organiza un ataque masivo contra la central de Skynet, pero no tiene la intención de liberar a los prisioneros que tienen por la zona. Cosa que no agrada a John. Entonces, al poco rato, Marcus y Blair llegan a la base y atentos a la revelación. Porque una mina magnética revienta a Marcus y se descubre que en realidad era un cíborg. Ya que a excepción del corazón, la piel y el cerebro, su cuerpo está totalmente hecho de metal. Pero lo más curioso es que Marcus no tenía ni idea y está tan sorprendido como los demás. Y oye, entiendo que estuvo dormido durante muchos años, pero vamos a ver, sobrevives a una explosión enorme como si nada. Despiertas 14 años en el futuro con el mundo devastado y gobernado por las máquinas. Levantas a una persona con un brazo sin problemas. Sobrevives a una caída de bastante altura y además donaste tu cuerpo a la ciencia después de que te hubiesen puesto la inyección letal. ¿No te parece todo un poco sospechoso? Pues al parecer no, porque pese a que John le dice que es una máquina, él insiste en que es humano. Por cierto, una mina magnética lo deja tocadísimo, pero el cañonazo del principio solo lo llenó de barro. Tiene todo el sentido del mundo. El tema es que John cree que es un Terminator infiltrado y lo van a desmontar. Pero como Marcus le habla de Kyle y su encierro en el campo de exterminio, le hace dudar y Blair aprovecha para liberarlo cuando nadie mira. Así que tras un conflicto con la resistencia, John peta por segunda vez con un helicóptero y por segunda vez sale sin ningún rasguño. Así que tras tropezarse nuevamente con Marcus deciden hacer un trato, en el que John lo deja escapar a cambio de que él lo ayuda a liberar a Kyle. Y yo me pregunto, ¿valió la pena perder un helicóptero, varios soldados, gastar munición y explosivos y arriesgarse a que te encuentres Kyneth solo para dejar escapar a alguien con el que pudiste haber hablado con calma hace 5 minutos? Lo dicho, en vez de crear un desarrollo de personajes prefieren interrumpirlo todo con acción por si el público se aburre. Y en este caso particular habría quedado mejor que John comprendiera que Marcus no era de los malos y que así hubiesen colaborado juntos. Porque esa es otra cosa. Después de haber conocido dos Terminators que lo intentaron ayudar en el pasado, perfectamente podría creerse que Marcus fuese otro más. Aunque bueno, en este caso entiendo la desconfianza por su parte, ya que tantos años luchando contra las máquinas tuvieron que influir lo suyo. El caso es que volviendo con el alto mando organiza el ataque contra Skyneth y como John no lo consigue convencer para salvar a los prisioneros le acaban relegando de su puesto. Así que ésta, aprovechando su popularidad, avisa a todo el mundo por radio para que no ataque y decide infiltrarse por su cuenta para salvar a Kyle. Y curiosamente justo después roba una moto Terminator y la hackea gracias a la señal inhibidora. Pero no entiendo por qué, ya que cuando Marcus escapó de la base se vio como los de la resistencia tenían motos normales. Además para tenderle la emboscada puso música con una radio y de repente deja de sonar porque sí, y no veo yo que la haya roto en el proceso. En fin, misterios de la franquicia. Y ahora voy a comentar uno de los dos errores consecutivos de los que hablé antes. Y es que Marcus se va a la base de Skyneth y se cuela sin ningún problema porque lo identifican como una máquina y lo dejan pasar. Y la pregunta es, ¿por qué el T-600 de antes disparó a la primera de cambio nada más verlo? ¿Y por qué todos los encontronazos posteriores contra Terminators también fueron hostiles? Es que no tiene ningún sentido. Si es una máquina identificada por Skyneth deberían haberlo dejado en paz en todo momento. Pues eso, primer error comentado. Y esperad porque a continuación se añaden otros dos bastante notables. Y es que por una parte a Kyle lo encierran en un campo de exterminio pese a ser el sujeto más buscado por Skyneth. Vale que la intención era matarlo más tarde, pero hostia, si es tan peligroso lo lógico sería cargárselo nada más verlo. Pues no, prefieren hacer las cosas poco a poco y arriesgarse a fracasar. Cosa que por cierto acaba sucediendo. Y por la otra parte, cuando Marcus investiga un poco sobre Skyneth pierde el conocimiento y se despierta totalmente restaurado. Porque al parecer Skyneth lo programó y modificó en 2004 para que se convirtiera en el infiltrado perfecto. Hasta tal punto que ni el propio Marcus era consciente de que su misión era infiltrarse en la resistencia para que Skyneth se los cargase a todos. Y esto acarrea una cantidad de problemas brutal. Ya para empezar es absurdo crear un infiltrado y no darle conciencia para que cumpla su misión. Porque al poco rato de enterarse Marcus decide traicionar a Skyneth y seguir ayudando a la resistencia. Por lo tanto el plan fue una absoluta porquería. Del mismo modo no entiendo la finalidad de crear un infiltrado y dejarlo dormido durante 14 años. Y para colmo bombardear la base en donde estaba justo antes de despertarse. ¿Se lo querían cargar antes de que empezase su misión o qué? Otro inconveniente es el de crear únicamente a un cíborg. Si tan perfecto es el infiltrado lo más lógico sería fabricarlos en masa utilizando a los humanos capturados. Y de ese modo podrías tener monitorizada toda la resistencia. Pues no, al parecer es mejor crear solamente a uno. El siguiente problema es que Marcus se quita un chip de la nuca y aparentemente deja de estar controlado por Skyneth. Y ni entiendo cómo sabía de la existencia de ese chip ni tampoco porque Skyneth no evitó que hiciera eso. Y lo último y más problemático de todo. ¿Cómo es posible que Skyneth tuviese la tecnología necesaria para convertir a un humano en cíborg cuando en 2018 malamente estaba empezando a crear el modelo T-800? Cuya finalidad por cierto es precisamente la de infiltrarse en la resistencia y así cargárselos desde dentro. ¿Me estás diciendo que pudiste crear un infiltrado perfecto hace 14 años y ahora estás probando con un modelo mucho más identificable? ¡Es ridículo! Lo único bueno de esta parte es que más o menos parchean un fallo de la tercera película. Y es que al parecer Cyberding continuó con las investigaciones de Dyson, no sé cómo ya que su trabajo fue destruido, y después las Fuerzas Armadas de Estados Unidos compraron la empresa. Por lo tanto lo de que el ejército crease a Skyneth ya tiene algo más de sentido, pero por todo lo demás es una ridiculez porque no tiene ni pies ni cabeza. Continuando con la historia, Jon se infiltra en la base gracias a la señal inhibidora y empieza a liberar a los prisioneros. Y en cuanto al alto mando cayó en la trampa de Skyneth al organizar el ataque y los acabaron reventando. Entonces una vez más con Jon se topa con un T-800 hecho con CGI, porque su arsenégre ya estaba mayor para interpretarlo y además no quiso participar en la película. Así que tienen una pelea y repitiendo el mismo error de siempre, el Terminator se dedica a dar empujones en vez de matar rápido a su objetivo, cosa que no entenderé jamás. Y aquí tenemos el segundo error consecutivo que mencionaba cuando Marcus conoció a Kyle, y es que durante la pelea Jon lo libera y lo ayuda a escapar de la base para que más tarde los de la Resistencia lo recojan. Porque sí, mientras todo esto estaba sucediendo, la Resistencia hizo un ataque masivo a la base de Skyneth. Y el problema es el siguiente. En la primera película Kyle dijo que nació cuando el mundo ya estaba dominado por las máquinas y que prácticamente la única vida que conoció fue la de los campos de exterminio. En cambio aquí apenas estuvo encerrado durante 24 horas y ya lo liberaron. En este caso tengo que reconocer que es un error a medias, porque a fin de cuentas Kyle nació en 2002 y como el juicio final se pospuso hasta 2004 en la línea temporal se modificó lo suficiente. Pero claro, teniendo en cuenta que todo lo demás sucede exactamente igual, es decir, que se una la Resistencia, se convierta en el padre de Jon y que viaja al pasado para proteger a Sarah, pues oye, lo lógico sería que su vida previa también lo fuese en su mayor parte. ¿O acaso solo cambia lo que les conviene? De verdad, lo de tocar tanto las líneas temporales y los viajes en el tiempo hizo de todo menos ayudar. Volviendo a la pelea, el T-800 es imparable y aunque Marcus aparece para ayudar lo acaba matando. Entonces Jon se hace la famosa cicatriz de su cara, consigue detener temporalmente al Terminator y resucita a Marcus con el método más absolutamente infalible en las películas. Efectivamente, los desfibriladores. Porque las descargas en el pecho lo curan todo, aunque en este caso supuestamente murió por un golpe en el pecho. Así que por lo menos tiene más sentido lo de reanimarlo con una descarga, pero igualmente no deja de ser un cliché excesivamente saturado. Pero bueno, el caso es que al final Marcus se carga al Terminator, pero Jon queda muy mal herido. Entonces revientan la base de Skynet y se van todos a un lugar seguro. Que por cierto, un fallo más a comentar. Y es que en la cadena de montaje de los T-800 había células de energía, las cuales como bien sabíamos de antes son nucleares y fueron las que causaron la destrucción de la base. Pero claro, el modelo T-800 no se alimentaba con esas células de energía, ya que el que lo hace es el T-850. ¿Cómo es posible que en una cadena de montaje de T-800, modelo que por cierto está recién inventado por Skynet, haya células que no se usarían hasta mucho más tarde? Si los T-800 tuviesen esas células, en la segunda película el Terminator explotaría al meterse en la forja. Y no fue el caso. Y por cierto, ya que hablamos de forjas, en esa misma película se pudo fundir el metal del T-800 y en esta no le hizo absolutamente nada. En fin, más errores para la carretilla, que ya de por sí está a reventar. Finalizando la película, Jon está a punto de morir por sus heridas, pero Marcus decide donarle su corazón porque cree que la segunda oportunidad que le dio la vida era para hacer algo del estilo. Así que se sacrifica para salvar al nuevo líder de la resistencia, y aunque ganaron una batalla, la guerra solo acaba de empezar. Con Terminator Salvation tengo un dilema importante, y es que tiene cosas que me gustan mucho pero al mismo tiempo está llena de problemas de todo tipo. Como película de acción bélica es entretenida y tiene escenas muy buenas. Además el CGI no está nada mal, siempre y cuando omitamos al Schwarzenegger del final, que la verdad es que canta mucho. El diseño de los Terminators es bastante bueno y variado, ya que por lo menos nos enseñan diferentes modelos que tienen una participación más que satisfactoria. También se parcha alguna cosilla de la tercera película, como la creación de Skynet por parte del ejército estadounidense, que John Connor sea un tío serio y comprometido con la causa, en vez de alguien asustadizo y derrotista, y el hecho de que el futuro no está escrito, sino que nos lo forjamos nosotros. Cosa que se debió haber mantenido siempre. Aunque claro, esto se contradecirá nuevamente con lo que sucederá dentro de unos cuantos años, cuando derroten a Skynet y manden a un T-850 al pasado para que los proteja del inevitable juicio final. Pero bueno, las cagadas de Terminator 3 se quedan en Terminator 3. Pero lo que sin lugar a dudas me pareció el mayor acierto de todos es que por fin se rompe la fórmula clásica, ya que en vez de repetir lo mismo de siempre con lo de proteger a alguien del pasado para que un Terminator no lo cace, lo que hicieron fue aprovechar el inmenso potencial que tenía la guerra contra Skynet y ambientar la totalidad de la película en el futuro. Y eso es algo que agradezco, porque era justamente lo que necesitaba la franquicia. Una pena que en las secuelas vuelvan a lo de siempre y se empeñen en copiar a la segunda entrega. El problema es que pese a la ambientación posapocalíptica del futuro, no se ve ni un solo arma de plasma y apenas le dedican unos minutos a enseñarnos cómo viven los pocos humanos que quedan. Lo dije varias veces y lo repito. Me parece bien que pongan acción en donde se combate contra distintas máquinas, pero de vez en cuando viene bien darle un descanso al espectador y profundizar un poco más en el estilo de vida de los supervivientes. A mi parecer queda muy mal que cada vez que se encuentren con alguien no pasen ni 30 segundos hasta que de repente aparezca un Terminator y la lie parda. Y del mismo modo los campos de exterminio tenían el potencial para ver la cara más oscura de Skynet y se desaprovechó a lo descarado, porque quitando un par de minutos no se ve absolutamente nada. A su vez Marcus tiene un romance con Blair que se queda en nada y le falta desarrollo. Y pese a ser uno de los personajes más importantes de la película tiene una carencia de trasfondo que impresiona. Es decir, ¿por qué lo metieron en la cárcel? ¿Qué hizo para que lo condenasen a muerte si luego demostró ser un cacho de pan? La ausencia de Schwarzenegger pese a no ser un factor clave no pasó desapercibida, ya que cuando alguien habla de Terminator lo primero que te viene a la cabeza es este hombre, y que al final solo hayan incluido un pequeño cameo de CGI pues pudo decepcionar a muchos fans. Y hablando de decepciones, que John Connor haya pasado de ser un líder legendario de la resistencia a un mandado que obedece órdenes de un tipo que se esconde en un submarino y no piensa en los civiles, pues oye, no es que me guste mucho. Y por más que digan que se modificó la línea temporal no quita que sean decisiones que no favorecen al argumento. Pero lo más desastroso de todo y que me llegó a sorprender bastante es la increíble cantidad de incongruencias y errores que tiene, tanto los que se producen con respecto a entregas previas como los de la propia película. Por ejemplo, Kyle malamente estuvo 24 horas en el campo de Skynet cuando supuestamente debería haber estado mucho tiempo ahí, cosa que lo traumatizó y motivó a unirse la resistencia. Skynet tiene como objetivo número uno a Kyle pese a que no existía una manera de saber que sería el futuro padre de John. Además claro de que una vez atrapado en vez de cargárselo en el acto lo encierran durante un día y se les acaba escapando. La grabación que escucha John de su madre es diferente a la original. No es algo terrible pero si te fijas te darás cuenta de que no es la misma. La existencia de las células de energía es imposible, o como mínimo en la cadena de montaje de los T-800 ya que estos no las llevaban equipadas. En la primera película de todas Kyle reconoció que no pudo dispararle al Terminator hasta que le vio sacar el arma, ya que como se hacen pasar tan bien por humanos tenía que estar seguro de que disparaba una máquina. Sin embargo aquí durante unos segundos pudo ver el T-800 con el aspecto de Schwarzenegger y no creo que este tipo de cosas se olviden tan fácilmente. Además claro de que la resistencia ya cuenta con esta información y tuvo más de una década para prepararse. Esto se debe a que originalmente estaba pensado que los T-800 infiltrados se hubiesen creado poco antes de la derrota de Skynet. De ese modo eran un modelo demasiado nuevo y la resistencia malamente podía reconocerlos. Pero haberlo adelantado todo a 2018 solo complica las cosas. En el juego de Resistance fueron mucho más fieles al concepto original pero aquí apuraron demasiado y ahora te queda la duda sobre qué estuvieron haciendo durante los próximos 11 años. Skynet no hizo un ataque masivo a la base de la resistencia pese a que cuando John se cayó con el helicóptero al agua había unos gusanos Terminator que no solo lo identificaron sino que casi se lo cargan. Por lo tanto si Skynet tiene control sobre todas sus máquinas debió haber localizado inmediatamente la base de la resistencia y atacarla a lo grande. El T-800 tiene la orden de matar a John Connor y sin embargo solo lo empuja. Marcus sale ileso de una explosión que le cayó justo encima. El plan de Skynet con respecto a su infiltración es nefasto ya que se le revela la primera de cambio, lo despierta 14 años tarde sin ningún motivo y para colmo lo bombardea. Más que una inteligencia artificial parece una estupidez artificial. Del mismo modo Marcus se saca un chip de la nuca que no debería saber que tiene ahí al que para colmo Skynet no le hizo ni puñetero caso. Y continuando con Marcus que es un foco de errores fue atacado por el T-600 pese a que más tarde lo dejaron entrar en la base de Skynet porque era considerado como un aliado. Y lo peor de todo es que Cyberdeen tuviese una tecnología más avanzada en el 2003 para crear cyborgs que la propia Skynet en 2018. Sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo de Dyson desapareció por completo y no había rastro de Terminators antes del juicio final. En serio todo lo que tiene que ver con este personaje es un absoluto desastre. Sin lugar a dudas y después de haberme las visto todas de seguido Terminator Salvation es la entrega con más errores de toda la saga. Aunque afortunadamente no es la que cometió las peores decisiones en cuanto al argumento. Parte de la culpa la tiene Terminator 3 porque con todos los cambios que hizo dejó la trama hecha un desastre. Pero aún así muchos de los fallos son injustificables. La alteración de las líneas temporales puede medio parchar alguna cosilla pero no hace milagros. Y Terminator Salvation tiene demasiadas brechas. Aún así es mucho mejor que la tercera y el concepto tiene más potencial que todas las entregas posteriores al 2000. Además el hecho de cambiar la fórmula clásica le dio un toque de aire fresco muy necesario. Tengo entendido que el estudio que hizo esta película se declaró en bancarrota después del estreno. Y aunque tenga sus carencias tampoco la considero tan desastrosa como para llegar a ese punto. Quitando las dos primeras entregas Terminator Salvation es la más salvable y nunca mejor dicho de entre todas las que se hicieron en el siglo XXI. Pero es una lástima que no la hayan pulido un poco más y sobre todo que no hubieran seguido el hilo planteado sobre el futuro posapocalíptico en las posteriores películas. Porque a partir de aquí solo hicieron un rebooting necesario y una reinvención terrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!